Hay que decirlo con tristeza, más sumisa de la tierra. Primero, los 70 años de hegemonía priista. Luego, los 12 años de panismo de derecha, completamente perdidos. Luego, 6 años más de la contrahistoria. Después de que habíamos sacado al PRI de los pinos, como tanto se mojó el señor Fox, lo volvimos a meter. Es un poco raro esto, ¿no? Hay que también darle sus nalgadas a la ciudadanía por tanta tontería y tanto error. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos cómo Lore de Mola está totalmente desatado. Vamos a llamarle, hablando específicamente del papá, Rafael Lore de Mola. Tuvo un pequeño momento de lucidez y dice lo que muchos de los mexicanos pensamos. Los que somos pensantes, porque habla y empieza a despotricar de los gobiernos priistas, más de 70 años. Luego los 12 años que le dieron a la basura de los gobiernos panistas, que ya vimos cómo nos fue. Y que aún así se eligió nuevamente a los priistas, aunque él no contempla que estaban maniatados los poderes. El famoso INE estuvo siempre maniatado hasta el 2018, que por fin no pudieran hacer sus fraudes. Porque recordemos que se les iba a ir el pueblo entero a cada uno de ellos. Pero es raro, eso sí hay que recalcarlo. A Rafael Lore de Mola, que tiene sus chispazos. Donde igual, bueno, entonces un pequeño momento de lucidez, le vamos a llamar nuevamente. Donde vemos que dice lo que todos nosotros los mexicanos pensamos. Aclaro, yo sé, estoy consciente, todos ustedes igual. Y Rafael Lore de Mola se encabrita con lo que representa el presidente Andrés Manuel. Y sobre todo porque él le llama persecución política que está teniendo contra su hijo, Loretito de Mola. Que por cierto no puede demostrar cómo compra departamentos de más de 20 millones de dólares al contado. Terrenos por más de 100 millones de pesos en Valle de México. Y muchísimos, bueno, en un año se compró más de 15 departamentos. Entonces, eso igual lo que le molesta a Rafael Lore de Mola. Pero bueno, vamos a ver, amigos y amigas, para que ustedes vean ahorita el video. Y ahorita lo platicamos. La Secretaría de Fentanilo, no hay razón para que la DEA se inmiscuya en territorio mexicano a usmear en donde hay Fentanilo, porque aquí no hay, no lo va a encontrar. Y ayer la Secretaría de Educación Pública comentó que la venta de Fentanilo hay que frenarla desde las aulas. Esto quiere decir que los estudiantes en México sí tienen acceso al Fentanilo. Y vuelve a caer el señor López Obrador en una tremenda mentira más. Y así vamos caminando. Así vamos construyendo con malabares el futuro para nuestros hijos. Sí, sí, hay futuro para nuestros hijos. Y si nos lo niegan, lo vamos a abrir a patada, si es necesario. Pero no nos van a negar el derecho a que nuestros hijos crezcan en un país libre, democrático y justo. Ya sufrimos estas generaciones nuestras mucho más de lo que humanamente hubiera podido resistir cualquier otra nación. Somos la nación, hay que decirlo con tristeza, más sumisa de la tierra. Primero, los 70 años de hegemonía priista. Luego, los 12 años de panismo de derecha completamente perdidos. Luego, 6 años más de la contrahistoria. Después de que habíamos sacado al PRI de los pinos, como tanto se mojó el señor Fox, lo volvimos a meter. Es un poco raro esto, ¿no? Hay que también darle sus nargadas a la ciudadanía por tanta tontería y tanto error. Y por si fuera poco, en 2018 votamos masivamente a favor de López Obrador. Ya está instalado en su pedestal como en un desafío para ver, a ver quién lo toca y a ver quién lo saca. Pero están un poquito temerosos porque comienzan a darse cuestiones que no estaban en el script y que, naturalmente, están poniendo de cabeza al gobierno del señor López. El anuncio de que va a haber una marcha pronto de militares es algo que parece terrífico. Sacado de los libros de texto más acuciosamente inclinados al terror, no a la educación académica. Es decir, los espíritus volátiles que andan por todos lados en el Palacio Nacional empiezan a asomarse. Empieza a hablarse de la necesidad de que los militares también puedan participar en las elecciones. Empieza a darse ya una reacción seria de los militares ante la ineficacia de la lucha contra el narcotráfico. Y la ineficacia que la observa el propio Ejército, la Marina, la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, que es así como la colita del Ejército, a pesar de la construcción de tantos cuarteles por toda la República, tantos como el Banco del Bienestar, que ahora se descubre que ha sido saqueado también y que le han robado 139 millones de pesos a un banco que no funciona. Imagínense si funcionara, porque las sucursales que se han inaugurado del Banco del Bienestar siguen sin mobiliario en muchos casos, están dentro de las zonas militares en otros casos, están en lugares inaccesibles en otros casos. Es decir, es un proyecto y un programa que no tiene cabeza ni pieza, ni pieza ni cabeza. México ha tolerado mucho. ¿Quién quiere juzgar al presidente por su labor? Basta con que se sumen la cantidad de injurias que nos ha dedicado a los periodistas independientes, a los críticos, y la comparen con la cantidad de críticas que no ha habido en contra de los narcotraficantes, que es el flagelo mayor que sufre México ahora. Y este flagelo se está extendiendo peligrosamente por todo el territorio nacional. Y cada vez es mayor, por eso, pues, empieza a haber iniciativas en Estados Unidos con la intención de intervenir en México con todo el ejército, aunque por el momento este plan está frenado, para atacar al narcotráfico. Es un poco cínico, ¿eh?, de parte de los Estados Unidos, porque bien podrían detener la distribución de drogas que vienen de México antes de ser distribuidas en las principales ciudades de los Estados Unidos. Pero esto es un problema de otra índole. El hecho es que México sigue exportando. Y que sí hay fentanilo, presidente, porque usted ya niega lo que no quiere ver. Y esto causa ya, francamente, hilaridad. El otro día se puso usted a cantar que la OEA era muy fea, o algo así por el estilo. Porque lo que quiere, en el fondo, es tener el liderazgo de una organización paralela a la OEA para que usted la encabece después de su gobierno. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, a Rafael Eurel Mola, muy molesto, muy enojado. Por lo que ahora sí que, según dice que los gobiernos puristas y panistas nos dejaron en la lona, y así fue. Pequeño momento de lucidez, en todos sus momentos, igual en sus comentarios, como siempre, critica el presidente Andrés Manuel al gobierno de la Cuarta Transformación. Y creo que recordarle que le duele mucho, le duele mucho realmente, que se le han acabado los beneficios a su hijo, Loretito de Mola, Junior. Porque, pues recordemos que, como te haces a la idea de que un periodista pueda comprar departamentos al contado de más de 20 millones de dólares, lo que vienen siendo terrenos por más de 150 millones de pesos, y así nos podemos ir con una larga lista de bienes inmuebles que se hizo su hijo, ahora sí que a costa del poder. Financiado siempre, obviamente, por gobiernos puristas y panistas, recalcando lo que dice Rafael, como viene siendo con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, en esos tres sexenios se hizo, ahora sí que, de una persona, un periodista normal, se hizo multimillonario, y ahora sí que podría generar, inclusive, comprar, hacer, dedicarse a la hotelería, porque tiene demasiados departamentos y casas por todo el mundo. Así que, amigos y amigas, eso es lo que le molesta a esta gente. Me queda más que claro que Rafael, Loret de Mola, es un, ahora sí que nada más se dedica a atacar al presidente López Obrador, porque tocan a su hijo, aunque luego le diga persecución, pero recordemos que lo que tiene Loret de Mola es que ha creado su fama a costa de montajes, a costa de venderse a los poderes de oposición, y simplemente salir a decir mentiras. Y como está un botón, si quieren la oportunidad, a veces ponemos sus videos de ellos, nos da risa, los criticamos y analizamos para que vean cuántas sartas de mentiras dicen, porque obviamente ellos no lo revisan. Lo último que salió, por cierto, uno de sus programas de Latinos, donde están haciendo, usaron un show mediático, un programa de casi una hora, que porque le dieron un medicamento a uno de los hijos de Andrés Manuel, que costaba, si no estoy mal, 40 mil pesos. Imagínense, le encontraron eso, un medicamento que sabemos que todos nosotros, amigos y amigas, gastaríamos hasta el último centavo porque nuestra familia esté bien. Pero eso fue lo que le encontraron, hicieron un programa de eso, porque la realidad de las cosas es que ningún opositor y nadie le va a encontrar nada al presidente Andrés Manuel. Amigos y amigas, no sé qué piensan ustedes, se los dejo a ustedes para que me pongan sus comentarios, recuerden que son los más valiosos. Y bueno, hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apoyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información, que obviamente los Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!